La vigencia del plazo ratificado por el SRI para la facturación electrónica puso en alerta a todos los contribuyentes, comerciantes, como don Marco Sely así lo menciona. La facturación electrónica tiene que tenerse más o menos el monto de 20 mil en adelante anual, pero en mi caso, como propietario de aquí de mi almacén, pues no llego a ese monto, por lo que yo sigo entregando las facturas, pero tipo nota de venta, y todavía no puedo ayudar a la factura electrónica. ¿Pero tiene claro cómo funciona? No, eso sí, tenemos claro porque tenemos que saber. Desde el 29 de noviembre, todos los contribuyentes con un ingreso a partir de los 20 mil dólares deberán adherirse a este sistema. Pienso que es positiva esa medida que toma el Estado, porque de alguna manera él puede hacer un seguimiento más exhaustivo, digamos, en lo que son tributos, porque eso nos hace falta. Argumenta el presidente de la Cámara de Comercio de Loja, ingeniero Julio Nuna, que para la fecha, la mayoría de contribuyentes saben exactamente de lo que se trata. Al menos nosotros como comerciantes estamos facturando con la facturación electrónica ya desde mucho tiempo. Y para nosotros, o sea, yo digo, si me preguntas desde mi punto de vista, o sea, yo veo que es positivo porque ya no tiene que estar guardando tantos documentos, igual la facturación le llega a su cliente a través de correo electrónico. A veces el cambio como que nos da un poquito de temor, pero cuando ya estamos ya embarcados, estamos dentro del proceso, yo le veo un poco fácil. Ha existido, señala el representante gremial, la suficiente información y orientación al respecto. Nosotros hicimos una capacitación con el SRI, hemos invitado a nuestros socios, incluso no solo a nuestros socios, sino a la ciudadanía en general, pero la gente no, no, o sea, hay un que me importismo también como que no, no sé, a veces no se enteran, será también eso, pero le digo, o sea, se ha hecho ese seguimiento. Pero no hay una asistencia mayoritaria. No hay una asistencia mayoritaria. De acuerdo al volumen de ventas, se deberá contratar una plataforma de soporte tecnológico o ingresar a la página del SRI. A la facturación electrónica le venden un número de facturas y no tiene fecha de caducidad. Claro, o sea, sería un poquito más ventajoso que hacerlo impreso, pero claro, ahí las imprentas, o sea, ellos son los perjudicados en realidad, porque se va perdiendo trabajo para las imprentas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.